¿Qué pasa Sosis? Bueno, pues aquí estamos Primero de todo lo siento por no hacer videos tan seguidos ahora lo que pasa es que hace una semana y media que hemos empezado con los bomberos a trabajar en la campaña forestal de verano y entre prácticas y todo y salidas por ahí pues se me ha tirado un poco de tiempo encima y entre recados ayer fui a hacer una prueba de esfuerzo a Barcelona que ya os contaré como fue que no os penséis que que estoy dejando de lado el canal que yo seguiré haciendo videos y toda la pesca y eso que quedan queda una semana una semana y dos días para otro objetivo bastante importante de la segunda parte de la temporada ya que es la Ultra de la Buffet Peak que por desgracia no puede correr el campeonato del mundo porque no sé si lo sabéis la Ultra es campeonato del mundo de Sky Running la Maratón también es campeonato del mundo de distancia Sky y después también hay el kilómetro vertical que también es campeonato del mundo la putadilla es que en Tenerife bueno se clasificaron de chicos para la Ultra Borja Fernández Miguel Heras y Miguel Anguita Miguel Anguita fue el quinto en Tenerife yo el séptimo bueno me quedé a dos posiciones de clasificarme pero bueno lo motivado estoy igual porque al final todos haremos la misma carrera los de la Copa del Mundo salen a las 6 en punto de la mañana los de la Open salimos a las 6 y 5 pero bueno yo creo que a alguno de la Copa del Mundo pillaré y mi motivación es quedar en un buen puesto eh no teórico de la Copa del Mundo o sea si quedo no sé me lo invento eh tercero de la Open o primero o quinto pues bueno me gusta me gustará pero lo que creo que me motivará más porque soy un picado es a ver en qué posición no teórica o teórica quedaría en la Copa del Mundo pues si hago yo 6.40 a ver cuánto hace el primero de la Copa del Mundo y así se abre un poco el nivel no saldremos a la par yo saldré 5 minutos después el tiempo evidentemente será el mismo pero bueno pero bueno como en Tenerife saldré un poco más atrás y tendré que hacer mi carrera por eso pero bueno yo me he notado muy fuerte como os he dicho ayer fui a hacer la la prueba de esfuerzo en septiembre del año pasado hice otra estaba un poco más pesado en septiembre di 57 kilos y medio en esta sin ir en ayunas di 55 kilos con pantalones y calcetines con pantalones y calcetines que ya son unos granillos extras y el V2 Max también ha subido aparte de estar más fino porque en septiembre no haber tantas carreras estaba fuerte pero no estaba tan fino de ayer la cinta la reventamos bastante bien ya os pasaré los datos cuando me lleguen pero bueno a ver si adivináis más o menos cuál es mi V2 Max a ver si está por qué creéis que está por encima de 70 o por debajo de 70 ponedmelo en los comentarios venga a ver quién acierta mi V2 Max y eso que por aquí no lo había dicho después de la buff pues ya nos centraremos en la cdc que bueno es otro objetivo principal a mí no me gusta decir por ejemplo la cdc es mi único o mi gran objetivo porque no no soy partidario de jugar todo una carta porque 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 si sale mal psicológicamente es muy duro a mí no me gusta sacar toda la baraja solo de un día y lo bueno del trail running de las carreras por montaña es que te puedes marcar bastantes objetivos y si en una sale mal pues nada la siguiente saldrá mejor y jugarse con una carta por ejemplo en la cdc que sé que hay corredores que lo hacen pues a mí no no me termina de gustar esa estrategia es como si antes de los Juegos Olímpicos que mucha gente preparaba solo el ciclo olímpico si que hacía competiciones pero se preparaba a cuatro años vista y eso psicológicamente es bastante duro y como sabéis yo soy un chico que que necesita vidillas ¿sabes? cada tres semanas o una vez al mes una ponerse en dorsal yo lo necesito bastante más que nada para irse testeando hoy estamos haciendo un poquito de bici express porque hoy entramos a las 9 son las 7 y 20 de la mañana estamos haciendo una hora y 20 o así tocaban dos horas y media pero bueno después haremos un poco de spinning por la tarde y eso solo contaros en este vídeo os venía a contar pues eso más o menos los objetivos puede ser que a finales de julio vaya a Coma Pedrosa porque tengo inscripción pero no sé si haré la Sky la Media Maratón o la Ultra a ver tengo que terminar de decidir o si no voy a otra por la Coma Pedrosa es una carrera que me gusta mucho la Media y tengo una espinilla clavada porque 2019 fui una semana después de la Mythic y me salió bastante bien la hice en 3 horas después de la Mythic tampoco podía pedir mucho ¿sabes? y me gustaría ir este año a ver si puedo hacer 2.45 o 2.50 que yo creo que estando fresco lo puedo hacer y a nivel físico y a nivel físico me encuentro muy 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 bien yo creo que ya estoy en uno de mis mejores puntos de siempre este año tenía un poco la obsesión de bajar otra vez a 53 y medio 54 kilos que es como estaba en 2019 pero yo creo que al final ya durante todo verano terminaré de afinar ese kilillo o así pero ya os digo que si no lo afino no me preocupará porque subiendo me encuentro muy 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 bien llaneando también doy no hacer temporada de asfalto este año por la lesión llaneando me encuentro bastante bien no tengo ese punto de velocidad que tendría otros años pero para las ultras o carreras largas cuando hay que correr pues ese ritmo de crucero lo tengo y ese al final es el que me sirve no necesito más para las carreras de montaña así que estoy contento igualmente ya os digo en la prueba de esfuerzo yo creo que hasta el médico se sorprendió un poco y vieron que como puede ser que en ocho meses este tío haya cambiado tanto pero bueno también es verdad que ayer me esforcé más pero bueno la prueba de esfuerzo ya ya os lo enseñaré que no tengo ningún problema en enseñar mis datos que hay gente que va escondiendo el V2 Max que al final el V2 Max es un dato ya os diré que es para mí lo más importante a nivel de datos fisiológicos en los próximos vídeos cuando tenga los resultados así que nada pues ya hemos calentado un poquito subiendo ya empezaremos unos cambios de ritmo porque ya que lo hacemos cortito pero al menos un poquito de alegría y y os propongo una cosa que os gustaría que hiciera dos o tres vídeos sí porque lo tendría que repartir de mi historial deportivo pues más o menos desde que dejé el fútbol todas las carreras pues algunos entrenamientos del principio que los tengo en un Excel que hacía burradas que os parece que os contara más o menos de dónde vengo yo y después de ocho años corriendo pues cómo he llegado aquí más o menos vale si queréis un vídeo de estos también explicando todas las carreras que he hecho desde 2012 las tengo todas apuntadas en Word a ver si yo creo que puede ser interesante y que os pueda gustar de acuerdo venga pues nos vemos en el siguiente vídeo y 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